oración a la sangre de cristo omnipotente dios a quien jesucristo nos enseñó a llamar padre cúbrenos con la sangre de tu hijo nos proteja su sangre para que ninguno de nosotros sea engañado equivoque sus caminos se deje amedrentar ni elija el mal amén nos proteja la sangre de cristo para que entendamos a cada momento lo que conviene realizar sabiendo distinguir lo bueno de lo malo nos proteja la sangre de cristo para que realicemos con fidelidad la misión que el señor nos ha encomendado y lo hagamos con alegría amor y sin retrasos ni errores nos proteja la sangre de cristo y sane las heridas de nuestra convivencia compóngalo roto arregle lo que parece imposible de arreglar y fortalezca todo lo bueno que haya en común nos proteja la sangre de cristo para que establezcamos relaciones con los demás que sean sanas basadas en valores gratos a dios y que nos ayuden a crecer en el bien nos proteja la sangre de cristo para que vivamos con santa integridad con armonía moral física mental y espiritual nos proteja la sangre de cristo contra el mal y la destrucción para que nuestras casas y lugares de trabajo sean habitados por la paz el cariño y el respeto encontrando en ellos refugio fuerza y esperanza la sangre de cristo cubra nuestros alimentos a nuestros animales y a nuestros viajes y traslados protegiéndonos de accidentes incidentes y daños la sangre de cristo proteja nuestras labores y finanzas de modo que estén cubiertas nuestras necesidades básicas nos proteja la sangre de cristo contra todo daño peligro engaño descuido trampa maldad maleficio o acción demoníaca la sangre de cristo nos defienda nos limpie repare los efectos de nuestros pecados o el de los demás haga de manto sobre nosotros los nuestros y lo nuestro de modo que su amor impida los ataques la destrucción la suciedad proveniente de los espíritus malignos la sangre de cristo nos cubra haciéndonos invisibles e inaudibles a los demonios socorre señor nuestras almas que redimiste con tu sangre preciosa gloria a la sangre de jesús ahora y siempre amén letanías de la sangre de cristo señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo 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 escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santa trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros sangre de cristo sangre de cristo hijo único del padre eterno sálvanos sangre de cristo verbo encarnado sangre de cristo nuevo y antiguo testamento sangre de cristo derramada sobre la tierra durante su agonía sangre de cristo vertida en la flagelación sangre de cristo que emanó de la corona de espinas sangre de cristo sangre de cristo precio de nuestra salvación sangre de cristo sin la cual no puede haber remisión sangre de cristo alimento eucarístico y purificación de las almas sangre de cristo manantial de misericordia sangre de cristo victoria sobre los demonios sangre de cristo fuerza de los mártires sangre de cristo virtud de los confesores sangre de cristo fuente de virginidad sangre de cristo sostén de los que están en peligro sangre de cristo alivio de los que sufren sangre de cristo sangre de cristo consolación en las penas sangre de cristo espíritu de los penitentes sangre de cristo auxilio de los moribundos sangre de cristo paz y dulzura de los corazones sangre de cristo prenda de la vida eterna sangre de cristo que libera a las almas del purgatorio sangre de cristo digna de todo honor y de toda gloria cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten misericordia de nosotros nos rescataste señor por tu sangre e hiciste nuestro el reino de los cielos oremos dios eterno y todopoderoso que constituiste a tu hijo único redentor del mundo y que quisiste ser apaciguado por su sangre haz que venerando el precio de nuestra salvación y estando protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida recojamos la recompensa eterna en el cielo por jesucristo nuestro señor amén 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 Gracias por ver el video.